Urgente, nos vamos a Tortuguitas, allí está Leila. Leila. Gracias, Ceci. Y bueno, ya liberaron finalmente al padre, están a punto de entregarse, vemos mucho movimiento. También sabemos que ha entrado una ambulancia para asistir a Azucena, la señora que fue liberada en primera instancia, ahora también al marido y a la nena. Así que estamos esperando ya, en pocos minutos más se define esta situación, gracias a Dios, sin víctimas, sin ningún resultado trágico. Volvemos cuando ustedes quieran. Bueno, minutos, volvemos claro a Tortuguitas. Reiteramos entonces lo que nos adelantaba Leila Aydar, desde el móvil los rehenes han sido todos liberados, absolutamente todos liberados, y los delincuentes estarían entregando en los próximos minutos. Así es, y es una buena noticia porque la verdad es que uno de ellos había prometido un baño de sangre, en general estas tomas de rehenes suelen ser más breves, esta ya venía siendo demasiado extensa. Un poquito más de seis horas. Así es, mucho tiempo, había menores que estaban por supuesto como rehenes, la niña de nueve años, pero bueno, por el momento entonces falta solo que se entreguen. Lo cierto es que los rehenes han sido liberados y esa es la noticia. Bueno, ahora la asistencia, como bien decía Leila, psicológica para los integrantes de esta familia, para la mamá de la nena, para la chiquita sobre todo, y para el papá que fue el último rehen, que fue finalmente liberado por los delincuentes. Delincuentes, claro está, que se estarían entregando de un momento a otro a los efectivos policiales. Es nuevamente la imagen de lo que está pasando en Tortuitas, con esta toma de rehenes que ha llegado a este desenlace, que ha llegado a su fin. Todo comenzó minutos antes de las dos de la tarde, cuando estos cuatro delincuentes ingresaron a esta vivienda. Dos de los integrantes de la familia pudieron escapar cuando los delincuentes ingresaban. Cuatro integrantes de la familia quedaron en manos de los delincuentes, fueron siendo liberados de a poco. La última persona en ser liberada fue el padre de familia, antes su hija de nueve años, también su esposa. Y la entrega entonces, ahora claro, de los delincuentes a las autoridades policiales, a los efectivos que están trabajando desde hace más de seis horas, apostados a los alrededores de esta casa, allí en Tortuitas, incluido el grupo Halcón, por supuesto, diferentes representantes policiales, también representantes de la justicia, fiscal, más jueza. Así es, recordemos también que se trataría de prófugos de algunas de las celdas de la provincia de Buenos Aires. Hacemos aquí la primera pausa. Ya volvemos.